Música Bienvenidos a los resultados del chance del lunes 3 de abril del 2023 Paisita Día Y el número ganador es 6 7 1 0 Chontico Díaz Y el número ganador es 9 5 3 8 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, otros resultados Adiós 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 Adiós